Lula Dile cuánto le amo, luna, tú que lo ves Dile cuánto lo extraño esta noche Sé que él está contemplándote igual que yo A través de ti quiero darle un beso Tú que sabes de soledad Aconsejale por favor De que vuelva a convencerlo Te ruego Lula Tú que lo ves Dile cuánto es que sufro Lula Y dile que Vuelva Porque ya hice mucho Tú que sabes en dónde estás Acariciar con mi amor Dile que eres a quien yo más, más cielo Tú que sabes por dónde vas Ilumínale con tu luz Su sendero Porque quizás No es bueno No es bueno Quizás no es bueno Dile que lo quiero No es bueno No es bueno